¿Son pareja? Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo ya tienen juntos ya? Dos años, nueve meses. Yo les voy a revisar. Lo que usted... ¿Quién es Fabián? Cuando éramos chiquitos nos gustaban, pero no éramos niños. ¿Y ya no se gustan? Eh... Bienvenidos a su canal preferido. Yo soy tu amigo Carlos Martos. Y esto es Exponiendo Infieles. El día de hoy nos encontramos acá en pleno centro de Lima, corazón del centro de Lima. Nada más y nada menos que en la Alameda Chabuca Grande. ¿Qué hemos venido a hacer acá? Ustedes y yo lo sabemos. Hemos venido a buscar personas fieles, queremos corazones alegres, queremos corazones enamorados. Queremos gente leal. ¿La encontraremos? Bueno, es un duro reto, muchachos. Es un duro reto, pero ustedes y yo nos vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Hola, chicos. Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal? Uy, qué bacán. Esto es dos por uno, creo, ¿no? Qué ofertón, ¿ah? Ay, ¿con cuál me voy? No sé. ¿Me conoces? Obvio, ¿me conoces? Sí, mi brother, sí. Yo te había visto. No, ni se vayan, mi amor. El primero que se mueve de la silla es infiel, ¿ah? El primero que se mueve es infiel. ¿Se movió? No, pues que se levante y que se vaya. El primero que se levante y se vaya es infiel, ¿ah? Sí, lo he visto en algunos videos, lo he visto en algunos videos. ¿Sí? Sí, por eso le he visto. ¿Te conoce, dice? ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú no? Disculpen, ¿quién es este? Bueno, yo me presento, mi nombre es Carlos Martos y me dedico a hacer videos para YouTube. Ah, qué lindo, qué bueno. Sí, sí, chévere, son una temática bastante alegre, bastante divertida, me gustaría jugar con ustedes, pero si me permiten, obviamente, quiero unos cuantos minutos de su tiempo, si es que estaría, si sería posible, ¿no? Sí, sí, justo ya habíamos terminado de conversar. Ay, qué chévere, chicos, me encanta, me gusta. Eh, no se va, mira, 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 cómo así. Poquito, señores, chequen que no borren nada porque acá voy con ellos, ¿ah? Ay, 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 a ver, vamos a ver acá, ¿son pareja? Sí, claro. Sí, somos pareja. Evidentemente, sí, ¿cuánto tiempo ya tienen juntos ya? Dos años nueve meses. ¿Dos años nueve meses? En abril es aniversario ya. ¿En abril? Sí, ya falta poquito. Excelente, ya falta febrero, marzo, tres meses nada más. Tres meses, sí. Muy bien, excelente, ¿eh? Sí. Qué bonitos, ¿cómo se, cuál es el secreto para durar tanto? La confianza y sobre todo. El respeto, la confianza y sobre todo que. No caer en la rutina. O sea, hacer lo mismo todos los días a bursa. Exacto, sino siempre innovar, de repente divertirnos de otra manera, paseando, pero a otros lugares que no hemos ido antes. Y así llegaron acá a la Alameda. Sí, siempre compartiendo, conociendo lugares, siempre saliendo. Es como vivimos lejos, vivimos por lo libre y él en San Juan, ¿no? Sí. Ahí está San Juan. Sí, pero... Sí, es que se ha mudado recién, por eso. Ah, se has mudado recién, ¿dónde estabas viviendo antes? Eh, por los olivos. Por los olivos. O sea, estaba un poco más cerca, ahora ya está más lejos. Tú no conoces San Juan. No he pasado por ahí. Tú tienes pinta de no conocer mucho los sitios así que son un poquito para la gente que dicen picantes. Picantes. San Juan del Urigancho, o sea, peligrosos. O sea, no tienes pinta de conocer, por ejemplo, los que ponen como... o sea, los que califican como picantes, que yo no lo veo así, ¿ah? San Juan del Urigancho, por ejemplo, no es picante. Al menos para nosotros, los que vivimos ahí, conocemos, no es picante. El Callao, tampoco. Ventanilla, tampoco. Y todos los lugares que la gente piensa que son terribles, no lo son, ¿ah? Ah, no, no. Yo, por ejemplo, yo tengo miedo a vivir en Pueblo Libre. Yo también. O sea, todos los distritos creo que son peligrosos por igual. Todos son peligrosos. Todos son peligrosos en realidad, solamente hay que tener cuidado, nada más. Sí. Muy bien, mi hermano. Y qué tal, ¿cómo te llevas con ella? Muy bien, muy bien. Yo muy bien. ¿Nunca has desconfiado de ella de casualidad? No, para nada. ¿Jamás? Para nada, no, jamás. ¿Tú de él? No, tampoco. ¿Tienen una bonita relación? En verdad, lo que más admiro de él es que es un hombre recontra, tranquilo, y me da mucha tranquilidad. Eso es muy bonito, ¿ah? Sí. ¿Estarían dispuestos a... Espero, ¿ah? Ah, la miércoles con amenaza. Sí, sí. Sí, no, la confianza. ¿Estarían dispuestos a probar la confianza y la fidelidad que dicen tenerse ambos, ¿en qué sentido? No te expliqué de qué se trata mi programa, ¿no? No. Pero tú sí sabes. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces ya de ahí en casa le cuentas de qué se trataba, pero hoy día lo vas a vivir. Yo vengo a probar la fidelidad de la gente. Quiero ver si es que ustedes dos son fieles, leales y viven la verdadera felicidad como la que estoy viendo acá, como la que pregona. Si es cierto, yo les voy a dar obviamente un premio en efectivo, que se lo llevan, sean fieles o no. Y algo más extra. ¿Cómo verificamos eso? Con los celulares. Yo les voy a revisar. Debí dejar mi celular en casa. ¡Ah! ¿Cómo que debí dejar mi celular en casa? ¿Qué pasó? Eres infiel de casualidad. No, para nada. No, perra. ¿Tú eres infiel? No. Muy bien. Entonces, ¿qué dicen? Les ofrezco 100 soles por cada celular. No sé. Voy para la pizza. Sí, sí. A ver, ¿qué opinas? Si ella quiere, bueno. Por mí no hay problema. No hay problema. Hay muchos sapos. Eh, gente, gente. Por mí no hay problema. Por favor, ¿ah? Señores, usted... A ver, los sapos más allá, por favor. No, no, no. El que nada teme, nada debe. No, exacto. O el que nada... Si ella quiere, si ella quiere, nada debe. El que nada debe, nada teme. ¡Eso mismo! La cosa es que se entendió. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, ¿qué opinan? ¿Jugamos o qué? ¿Qué dice el público? ¡Hala, mía! Estabía con... A ver, vamos a preguntar. ¿Tú qué opinas, hermano? ¿Jugamos o qué? Bueno, si ella quiere, por mí normal. Ok. Yo no tengo nada que esconder. Bueno, sí, está bien, está bien. ¿Normal? Sí. Es que me pones unos cuantos peritos por ahí. Lo bueno es que vas a jugar. Préstame dinero, por favor, amigos, si serías tan amable. Como dicen, por el dinero baila el mono. Así dicen, pero vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si los hago bailar también. Ah, el baila lindo. ¿Baila lindo? Es que él es de Cajamarca. ¿Cajamarca? Sí, soy de Cajamarca. No, pues, hermano. Háblame así, si tú eres mi paisano. ¿En serio? Eres mi paisano. Yo también soy de Cajamarca. Obviamente que yo soy del lugar más bonito de Cajamarca. Que dudo que seas tú, porque bonito, pues, ¿no? ¿De qué parte de Cajamarca? Celendín. Celendín. Sí, claro, sí conozco. Celendín es muy bonito. Pero no eres de Celendín. No, no sé de Celendín. ¿De dónde eres tú? De Chota. ¿Chota? Sí. Ah, tú has votado por el Prezi, ¿no? O sea, por tu culpa la cosa tan cara, ¿no? Ok, el otro. ¿A quién me falta darle? Ay, ay, ay. Revísalo, por favor. ¿Por Cajamarca? Pa' la pizza. Pa' la pizza. Oye, de verdad, entre los dos y tú a mí me dicen uno de ustedes, ¿adivina quién de nosotros dos es cajamarquino? Yo me voy por ti. Sí, es que no hay otro día al sol. O sea, tú todavía estás ahí crudita. Estoy cruda. Todavía no te quemas. Todavía. Todavía, todavía. Muy bien. Pero ya va a haber un momento en que lo tengo que llevar para allá. Ok, ¿la vas a llevar a Cajamarca? Pero sí he ido, justo ahí nos hemos conocido. ¿En serio? En el 2019 que terminé mi carrera, este, fui en los carnavales y cuando entré a la plaza de Armacera, ¿no, mi amor? Sí, de la plaza de Armacera nos conocimos cuando. Me recibe él. Fue para los carnavales, cuando era la entrada, en la entrada todos nos pintamos allá, todos los cajamarquinos se pintan, pues entonces yo salí con talco, con mis amigos y al improvisado hacía una persona desconocida, se lo tiramos el talco y empezó entonces. Sí, casi me muero. A toser, a toser, a toser, a toser, ya me entiendes, a toser, entonces. Te sentiste mal, supongo. Claro, yo me sentí mal, me sentí mal. Corriste a auxiliarla, como buenos camaritarios. Exacto, yo fui a auxiliar. ¿A mí la gente pasó? Como que ahí nos callamos bien y luego, pues intercambiamos teléfonos. Toda la noche estuvimos bailando y lo que más me gustó, me atrajo el toque, fue su baile, Baila Lindo, en verdad. ¿En serio? Sí. Causa, ahorita me hace un bailecito para toda la gente. El baile carnaval. Un carnaval, por favor, por favor, a ver, a ver, a ver. Antes de eso, yo quiero antes de presentar a nuestro patricionador y agradecerle, quiero ver un bailecito de mi cauce de Cajamarca. ¿Ustedes creen que la rompa? A ver, hermano, a ver, a ver, a ver. Vamos, 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 queremos ver, a ver, a ver, ¿cómo se baila? Por favor, ahí. ¡Ah! ¡Ay, concha! ¡Eh! ¡Ah! Bien, 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 un aplauso. Bien, bien, bien. Hermano, espero que así como bailas, seas fiel. No, sí, fiel, estaba para eso, sí, bien, fiel. A mí si no me van a bailar, estaba a todos. ¿No bailas, tú? No. ¿No me dijiste que estaban bailando toda la noche? Pero yo feo y es bonito. A ver, a ver, quiero ver cómo es el feo. Te voy a contar el público. No importa, yo quiero ver el feo. No, 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 no domina mucho el carnaval. No domina mucho, ¿cuál es tu ritmo? No tengo idea. O sea, todavía no lo descubres. Es que lo que pasa es que sí tengo ritmo porque canto, pero no bailo. O sea, tengo ritmo, pero bailando feo. O sea, tienes ritmo, pero para bailar feo. Sí. Sí, te bailo, bueno. Queremos agradecer a nuestro patrocinador, John Ponce, de las billeteras 100% cuero. 100% cuero original, John Ponce. Este es nuestro patrocinador. ¿Qué me ha dicho, Carlos? Si encuentras fieles, les regalas la billetera. Porque esta billetera solamente es para los fieles. Así que si ustedes salen fieles, esta es una billetera para hombre que se la vamos a regalar a él. Si es que son fieles, obviamente, a los dos. Para las damitas todavía no hay la colección de mujeres, pero muy pronto va a salir a la venta y obviamente vamos a tener para obsequiar a las señoritas y también a los caballeros. Así que ya saben, chicos, no se olviden de seguir a John Ponce en Facebook o también en www.johnponce.com.pe Ya saben, gracias, John Ponce, por el patrocinio. Bueno, gracias, ay, ya saben, ya saben. Si crees, Cajamarca también baila, fe. ¿Ah? Si crees, Cajamarca también baila. Yo ya no, pesquillos. No, fe, yo es Cajamarca. ¡Qué baile! A ver, espérate un ratito. No, que baile, que baile. Espérate un ratito, espérate un ratito. O sea, no vamos a desviar el tema. Escúchame un ratito, no. Y ese señor, escúchame. Señor, usted no me esté tomando el pelo. Por favor. Le voy a revisar al tío, le voy a revisar. Pero no, 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 porque no le puedo revisar a él. Todo bien, mi tío. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, no? ¿Por qué? ¿Por qué sobraba el tío? ¿Se pasa de frente? Está que te he hecho chistes, ah, mira. No, no, no. Yo a usted no le puedo jugar una broma porque usted tiene una mente brillante. Señores, ¿por qué se ríen? O sea, no puedo darle un elogio al señor. Muy bien, préstame tu celular, por favor, hermano. Yo ya te pagué, tú tienes que dármelo. Y tu celular... ¿Ah? ¿Quién me conoce? Muy bien, préstame. Tú también, tu celular, por favor. Que Dios me acompañe. Mírala, pues mírala, 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 mírala. Vamos a ver, chicos, para esto sí voy a requerir de que ustedes dos se paren, por favor. Me acompañen paraditos porque es la dinámica del juego. Excelente. Yo me pongo al medio desde ya. Lo siento mucho ya desde ahorita. Empezamos a destruir esta relación, ¿ah? No, no, no creo. No, no sé, hermano, no sé. No sé yo. No sé si es que son fieles o no son fieles, pero, bueno, pues, ¿no? Espero que lo sean, en realidad, ¿no? No, sí, sí, sí. No, pues yo sí, normal. Sí, sí, yo también. Vamos, amor, con fe. Mucha fe. Ya conocemos un poquito de ustedes que es importante. Si esto termina bien, la gente va a conocer una bonita historia de amor. Y si esto termina mal, la gente va a conocer una terrible historia de desamor. Pero, de cualquier manera, la gente va a conocer algo de ustedes. Muy bonito, sí. Muy bonito, dicho sea de paso, la forma en cómo se conocieron allí en un carnaval, ¿no? Que supongo que tú saliste con todos tus amigos sin intención de conocer al amor de tu vida, ¿no? Exacto, exacto. No pensé en encontrarme con una persona tan especial que ahora es el amor de mi vida. La quiero mucho y esperemos que no se acabe esta noche. En verdad, yo también me quedé impactada con él. Tiene unos valores increíbles que justo siempre me decía que su mamá y su papá le daban unos buenos valores de casa. Y eso fue lo que más me enamoró de él. Excelente, muy bonito. Hermano, yo supongo, yo supongo, yo supongo, supongo nada más que ya le habrás invitado comidas de allá, ¿no? Sí, sí, le he invitado ya. Ahí nomás, ahí nomás, en la misma noche que nos conocimos, le invité a cenar. Sí, nos fuimos a restaurar. Ah, el sábado está en la plaza de armas. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Quién está gritando? La gente quiere ver. O sea, ya quieren ver, ¿no? No, no, vamos a demorarnos. ¿Con quién comenzamos? ¿Con él o con ella? Sí. A ver, gente, ¿con él o con ella? Sí. ¿Con él o con ella? Sí. ¿Con él o con ella? Sí. Las damas son primero, pero... Bueno, en este caso, yo voy a comenzar por... Ella. Vamos a comenzar por ti. Y esperemos que demuestres ser fiel. Como lo has venido pregonando. Y esperemos que tú también, Cajamarca, seas fiel, hermano, ¿ya? Yo sí. Vamos a ver. Este es tu celular, ¿verdad? Sí. Desbloquéalo, por favor. Ah, ¿no tiene bloqueo? No. ¿No tiene? ¿Por qué no tiene bloqueo? Porque, no sé, es más fácil tenerlo así para abrirlo más rápido. ¿Y si te lo llevan a mí más rápido? Sí, tienes razón, tienes razón. Tienen que ponerle bloqueo. Mi madre también siempre me lo recuerda. Muy bien. ¿Estás nerviosa? Hace un momento, cuando tu celular estaba guardado, no estabas así. ¿Qué pasó? ¿Te acordaste de algo? ¿Tienes algo? No, no, no. Revísame. ¿Eres infiel? No. No sé, como que empezó el taca-taca por ahí, ¿verdad? No, no. No es nada que te estés acordando que hay. ¡Ay, carajo, no borrea! No, no. No, no, no. No, con confianza. Bueno. Vamos a ver si con confianza no vamos a ver. Uy, uy, uy. Vamos a ver qué es lo que tenemos. ¿Qué aplicaciones tiene la señorita? Ok, está Whatsapp, está Facebook, está Messenger, está Instagram, está Snapchat, está Telegram. Ok, Truecaller, ese es para identificar llamadas. Tienes Tandem. ¿Qué es Tandem? ¿Parecido a Tinder o algo por el estilo? ¿Tandem, Tinder? No, no, no. Tinder nunca uso ni pienso usar. Ok, ¿qué es Tandem? Lo que pasa es que en los trabajos siempre piden dos idiomas, entonces yo hablo inglés también, pero me falta un poco más de fluidez. Entonces, Tandem es un programa para practicar inglés u otros idiomas con extranjeros, pero el objetivo es practicar idiomas. Entonces, yo tengo esa aplicación para poder mejorar mi inglés con nativos y aprender un poco italiano. Ok, si me queda claro, tú hablas con gente extranjera acá para aprender inglés. O sea, gileas en otro idioma. No, 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 no. O sea, de hecho, yo sí le conté a él que saben eso, pero hay algunos chicos que sí tienen otras intenciones, pero yo mi objetivo es solo practicar inglés. Ah, ok, pero sí te ha tocado chicos que te están gileando. Ah, sí, 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 de hecho. Ok, ¿tú tienes conocimiento de eso? Sí, sí, sí me comentó que tiene un amigo por allá que a veces andan aprendiendo los idiomas y todo eso. Ok, tú normal, confías en ella, ¿no? Sí, yo confío en ella, confío en ella. Ok, muy bien, voy a revisar esa aplicación a ver qué tan, qué tan chévere es o qué tan cierto es, a ver qué se puede hacer eso. A ver. Bueno, no tienes un amigo, tienes varios. Sí, hay varios amigos. Sí, 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 sí. Mira, varios amigos. Sí, algunos me han escrito recién. Sí, es lo que veo. Por ejemplo, acá Ryan te ha mandado caritas bastantes, mira. ¿Quién es él? No sé, recién acaba de hablar hace dos horas. Hace dos horas te he escrito y no le has contestado porque eso estaba con él, supongo, ¿no? Sí. Ah, sí, o sea, cuando estás con él no contestas. No. ¿Quién es él? No, 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 o sea, me refiero a que estoy con él no contesto, pero después ya contesto. No, no, o sea, o sea, contesto. No, 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 o sea, contesto, pero, 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 ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién? Ni ella misma sabe porque recién le he hablado. Bueno, vamos a ver, a ver, a ver, irra. No. Ahí me habla en inglés, yo también le contesto en inglés. Sí, yo ni para saber qué es lo que dicen. Ni para saber lo que dicen porque, bueno, no veo ningún corazoncito, así que todo bien, no hay ningún lado que diga sexo, así que también, cyber, tampoco hay. Ok, ok, no hay ningún corazon, todo bien. Ok, dice que está feliz en esta aplicación. Ok, acá hay gente de todo el mundo. Ok, ok, vale, vale, todo bien. Ay, Dios santo. Todo está limpio acá, no hay nada. Vamos a ver a otro. A ver, Paolo, ¿quién es Paolo? Ah, otro individuo, este. Otro individuo. Otro individuo que dice, eh, ¿qué tal? Este, English. Ok, él habla inglés. Cool, ok, súper interesante. Ah, ok, no haces. ¿Tú dices que no haces o qué haces? Tengo que contestarle más tarde porque no, me escribe usted y no le he contestado. Ah, ok, dale. Ok, no hay nada, muy bien. Ok, a ver, Mateo. ¿Por qué los besitos? Ah, casi hay corazoncitos, ah. Ah, no, no, pero es que esos son de algunos meses pasados cuando me escribí así, pero yo solamente le contestaba por educación. Unos meses, unos meses pasados, pero los corazoncitos están enviando, mira. Los corazoncitos que él te ha enviado también porque son 10 corazoncitos, mira. Porque, es que, ¿qué cosa me dijo? A ver, vas a ver, ok, baby te dice, ok. Ah, es que no, no, es que le mandé una foto porque de pronto a qué edad tenía y le dije que tenía, que tengo 30 y pensó que tenía menos y me mandó corazoncitos porque pensó que tenía menos. Ay, Dios. Bueno, vale, bebé. Ok, pero ella no le dice nada, no le dice ni bebé ni nada por el estilo, ¿verdad? No. Ok, mira, ¿cuántos años? Están preguntando cuántos años tiene, él dice que tiene 24, ella dice, tienes 24, tienes novio, sí, sí tengo, ahí te dice a ti, ok, supongo. De él estás hablando, ¿no? Claro, de él. Ah, ok, ok. Oh, le dices que, tú le dices a él, eres un baby. Sí, es que tiene 24, es chivolo. Ok. Ok, ella dice, yo tengo tanto, pero no me siento de mi edad, me quedé en mis 20 siempre. Ok. De la laga, todavía. Ay, ay, ay. Buena noche, si se escribe, sí. Hola, hola, hace tiempo, ¿cómo estás? Bien, felizmente. Ok, dale. No hay nada más. Ok, listo. Al menos esto es todo por... Por acá. Al menos eso es todo por acá, ninguna otra conversación. Sí, es todo. Voy a ir a otra aplicación, la que quiero revisar desde hace un buen rato. Whatsapp. Ok, vamos a ver... Ay, 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 vamos a ver, miren, Whatsapp. Papi, ¿quién es? Mi papá. Ok, déjame ver si es cierto. Ok, ¿qué tal? Ay, dice, me dice Goy de apodo porque siempre es de Bebita, me dices apodo. Ah, ok, Goy. Sí, está muy bien. Vamos a ver... ¿Quién es Aldi Kairaya? Ah, es un amigo de Dubai. Es que... No, no, amor, 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 amor. Yo te conté, escúchame, escúchame, escúchame. Antes que lo abras, déjame explicar. Escúchame. ¿Te acuerdas que yo te conté que tenía a mi amiga Mireia? Abre el mensaje. Escúchame. Yo tengo a mi amiga Mireia que se fue a Dubai y ella tenía un amigo y me lo presentó y con él también partió inglés y me cuenta la cultura de Dubai. Tú tenías un amigo en Dubai. Ya está bien, se me ha dicho eso, pero ya que lo abren el mensaje. Ok. Si no tienes nada que temer, no hay nada. Vamos a abrir la conversación. Oh, corazoncitos. ¿Por qué le envía el corazoncito? Es que en Dubai la gente es bien cariñosa. O sea, él es chef y me está... Ah, todos son cariñosos contigo. Ok, mira, le dice... Good morning, mi fish. O sea, buenas noches, supongo. Good morning, buenos días. ¿Buenos días? A la 1 y 20 de la mañana. Es que en Dubai es 9 horas de diferencia. Ah, ok. Es que bien informada estás, ¿ah? Qué bien informada. ¿Tú por qué le dices mi fish? My fish. ¿Y por qué él te dice my fish también? ¿Qué significa eso? Ah, son apodos de... Es que... Ajá, pescado. Y te vuelve a enviar corazoncitos. Mira, corazones por todos lados. Mira, corazones, rositas. Corazones. Me le envía una foto ahí con besos, mira. Ay, ay, ay. ¿Por qué le dices foto? Todo en inglés. Madre, el amiguito, tú. Mira, mira, tú todavía le preguntas ahí. O sea, tú estás probando si sabe español, ¿no? Sí, no sabe español. Si te habla español, ¿me entiendes? Si te dice what? Ok, talking spanish is so... Ok, que tri... Vale. Excelente. O sea, que no solamente era tu amiguito. Lo que pasa es que, o sea, hemos hablado bastante tiempo y como eres así cariños y amable, entonces también me dio ganas de devolverle cariño, ¿no? Y... O sea, pero educadamente. Así, con un besito así. Es que dijo que le gustaban mis labios y quería que le queden un besito. O sea, que ya se han besado contigo. No, no, no. Si estás en Nueva y no me voy a meter el transporte. Ah, la mierda. Ah, está en Dubái. ¿De dónde sé yo? ¿De dónde sé? Simplemente me voy a decir que está en Dubái y debe estar por acá. Ajá. Debe estar por acá. Mira, mira, le manda las caritas, corazones y dice I love it. O sea... ¿Qué significa eso? No, que él... I love it the photo. O sea, a mi amigo le gustó mi foto. Ah, ¿sí? Porque no dice la foto, dice I love it. O sea, como si fuese a ti. De acá. Te sigue enviando corazoncitos, mira. Ajá. Mira, my fish. O sea, mi pescadito. Te dice, ¿no? Mi pescado, mi pez. Es por un gesto de la boca que hacemos, de chiste. Ah, ok. My fish. Un corazón grande. ¿Y el polvo que tú también le devuelves con caritas, con corazones? Es que me da pena de ser tan seca. Pues si me trata con cariño no voy a ser tan seca, ¿no? Como tú a veces eres conmigo. Porque a veces yo te hablo con cariño. Y tú me respondes, y tú me respondes diciendo más seco, que estoy ocupado, que no tengo tiempo, que esto que el otro. Entonces, yo también quiero cariño. Toda mujer quiere cariño. Pero yo te respeto. Yo siempre te hablo con amor, bebé. Me hablas con amor, pero una vez a la semana. Siempre. Te hablo todos los días, corazón. Todos los días, pero aquí. A la miércoles, a la miércoles, a la miércoles. ¿Quién es Fabián? ¿Cómo? ¿Quién es Fabián? Ah, es que yo tengo un grupo de amigos con los que monto bicicleta. Monto bicicleta con chicos y chicas también. Y hay un chico que somos amigos de los 13 años y con él tengo más confianza. ¿Y él es tu amigo? Sí, es mi amigo. ¿Y por qué también le han mandado un corazón? ¿Tú eres cariñosa con todos? Solamente quiero saber. La verdad sí, pero inocentemente quizás. O sea, en buen sentido, sanamente. Para que si ellos son así conmigo, no se sientan mal. Ok, mira. Hay bastante conversación, ¿ah? Y tú también le envías corazones. Mi Blanquita. ¿Por qué te dice mi Blanquita? Porque soy blanca. No, es mi negra. Pero, ¿por qué? Hola y buenos días. Hola, mi Blanquita. Hoy salimos a pasear en bici y le preguntan. Ah, ahora salían a pasear. Mira, sí, justo ahí. Yo monté bicicleta. Es más, una vez te dije que vayas con nosotros. Mira, justo te iba a decir para poder salir. Hoy, el clima está bueno para poder salir. Ah, por eso no podía salir ayer. Yo que estaba llegando recién y te invito para salir y tú dices que no. Yo pensé que ibas a venir mañana y por eso hice planes para hoy día. Porque pensé que te iba el mañana. Pero te estaba escribiendo que ahora llegaba. ¿Has llegado recién de Cajamarca? Sí, he llegado recién y yo le he invitado. Regalas una agenda para mis santos. Le invito para salir y me dice, no, no voy a poder. O sea, por el bicicletista no puede salir. Cuando éramos niños de 13 y cuando éramos niñitos nos gustaban. Ah, desde niños se conocen con él. O sea, que yo soy tu pasatiempo. Cuando él no te hace caso, yo soy tu pasatiempo. De ahí lo dejé de ver, lo dejé de ver. Y cuando éramos chiquitos nos gustaban. Pero cuando éramos niños, después nos dejamos de ver. Y recién de adultos, recién nos damos vuelta a encontrar. ¿Y ya no se gustan? Para ayudarnos a crecer y seguir disfrutando del mejor contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. O sea, recordamos algunas cosas cuando éramos niños, pero no, porque no, 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 no. O sea, no es que nos gustamos ahora, porque yo tengo un abuelo y lo respeto bastante. Bueno, sí, pero, pero... O sea, ¿sí se gustan? No, 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 porque yo ya no me fijo en nadie porque estoy con él. Pero de niños me gustan. Sí, claro, para montar bicicleta. Mira, te hice, justo ahí te iba a decir, para poder salir, tú le dices eso, justo ahí te iba a decir, para poder salir hoy, el clima está bueno para poder salir. Y le mandas caritas con corazoncitos. Entonces te veo en el parque en 10 minutos. Sí, déjame mi aliste y salgo, pero pasa por mí, pues. Dale, luego podemos ir a comer algo. Ahora se van a comer también. Vamos a comer la salida en vez de ir a verme. Pero te iba a decir también para que vayas con nosotros. Cementoja, pancakes. Ah, ahora quieres para salir los tres. Que yo salga con él. Pero peor es que salga yo sola, ¿no? Ahora quieres para que salga yo con él. O sea, sales con los tres. No hay problema para ti. Pero peor es que salga yo sola. O sea, yo, con esta cara quieres que salga yo con él también. Para que veas, para que veas que yo no te juro nada, que salga con nosotros. Mira. Mira, cementoja pancakes, pancakes fit. Obviamente, sí, fit, ya sabes, es verano. Ya voy saliendo. Eso fue en la mañana. De ahí han hablado en la noche. Mira, le dice, ¿qué harás saliendo del trabajo? No quería llegar a casa. Ella pone una carita así media sospechosa y otra media loquita. Y ella le pregunta, ¿qué tienes en mente? Él le dice, podemos salir por unos tragos. ¿Qué dices? Mmm, ya, pero mañana trabajo. El chico dice, no te preocupes, salgo chico nomás y ya luego nos quedamos por ahí. Por ahí paseando, supongo. Saliste. Saliste con él. ¡Ja, ja! ¿Te importó que yo había llegado? No, mira, mira, mira lo que dice. Te dije que ya, yo no sabía que ibas a llegar. Yo hice mis planes y por eso que te dije. Pero yo te había hablado, corazón, te había hablado, mamá. A ver, a ver, espérate. O sea, tú has llegado ayer y recién se han visto hoy día. Sí, ahora, ayer le he dicho que estoy llegando, he llegado a tal hora y hemos quedado para que ella se vaya a verme, ¿me entiendes? Pero me dijo que no podía. Me dijo que no podía, entonces yo pensé que estaba ocupada. Mira lo que pasa acá, él le dice algo chico nomás y ya luego nos quedamos por ahí. ¡Ja, ja! Y ella le dice, ah, ya entiendo tus intenciones. O sea, sabes lo que él quiere. Sí sabes lo que él quiere. Ok, mira. Normal, entonces ella le dice, él te dice así una carita así y tú dices normal, déjame avisarle a mi mamá que no llegaría a dormir. Ay, y para colmo, le engañaste a tu papá todavía, a tu mamá. No llegaste a dormir, mira. Lo has engañado a ella y a mí también, por irte con el bicicletista. Amor, ¿qué te pasa? Yo trabajando en Cajamarca, estudiando, trabajando por un futuro mejor nuestro y tú, tú me pagas mal acá. Y encima, ayer has hablado con él. Ayer no fuiste a verme a mí, por ir a ver a él. Es que amor, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? En verdad yo estoy harta, estoy harta, te lo iba a decir en algún momento. Yo que quería un futuro contigo. Y dentro de ese futuro estaba tú, ¿no? Te lo iba a decir en algún momento, te lo iba a decir que ella estaba cansada de que yo todos estos seis meses te he dado amor, amor y amor. Y yo te escribía. ¿Cansada por qué? Yo te escribía y tú nunca me hacías caso porque estabas trabajando. El tiempo, el tiempo, cuando dice no tengo tiempo, es la peor excusa. Porque como un hombre realmente ama, aunque sea un minuto. Pero ¿por qué no me dabas cariño? Todos los días, todas las noches hablamos por videollamada. Yo quería recibir cariño y como tú no me lo dabas, y mira, tantos hombres... Yo no te daba cariño porque estábamos lejos. Todos estos hombres se morían por hablar conmigo y sin embargo, y yo también como chica quería darme la oportunidad de conocerlos y de ellos sí recibía cariño que tú no me lo dabas. Y ahora engañas a tu papá también y me engañas a mí. ¿Por qué eres así, ah? Si yo te amo, mi amor, te amo. Pero no me lo demuestras. No me lo demuestras. Siempre te lo he demostrado. Y ahora he venido con todo mi corazón de verte, de poder trabajar acá y de poder salir adelante y tener un futuro contigo. ¿Y tú? Ya, a ver. ¿Por qué eres así? Exacto, exacto. Me busqué otro por eso, en serio. Pero yo, yo en ningún momento te faltaba respeto. Sabes qué, sabes qué, te voy a decir la verdad. Yo ahora, yo ahora, en verdad, para mí ha sido una pérdida de tiempo. Una pérdida, y que les guste todo. Ha sido una pérdida de tiempo estar contigo. Pero ¿cómo va a ser una pérdida de tiempo? Yo me quiero quedar con él, porque este hombre sí me da felicidad. Yo me voy a quedar con Fabián. Yo me voy a quedar con Fabián, te deseo lo mejor, te deseo lo mejor y espero que por favor no me vuelvas a gustar. ¿Te vas a ir con él? Me quedo con Fabián. ¿Te vas a seguir con él? Yo me quedo con la canciencia limpia. Vale, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, ¿todo bien? ¿Todo bien, no? Yo la amo, bro. Yo la amo, bro. Bueno, ¿todo bien, hermano? Muy bien, chicos, y nosotros acá seguimos con el chisme calientito. Por acá engañaron a Landy Zayn de Huaycán. Y acá abajo, amor de adolescente. Dios mío, terrible. Ya saben, suscríbanse a este canal, activen la campanita para disfrutar de mejor contenido con tu conductor favorito, Pinky Show. Ya saben, síganme en todas las redes sociales con ese mismo nombre. Nos vemos. Chao, chao.